Hola a todos, ¿cómo están? Recibamos un cordial saludo de parte de la Administración Municipal a paso firme y de la Secretaría de Educación, Cultura, Turismo, Recreación y Deporte. El tutorial de esta semana es hacer los mismos ejercicios del tutorial anterior, pero vamos a darle musicalidad. Así que hemos llegado a un ritmo, hemos llegado a una secuencia y hacer paso básico definido para que sepamos que estamos marcando. Entonces vamos a hacer un ritmo, un pasaje muy suave para que lo vayan interpretando y vayan manejando la parte izquierda. Entonces el tutorial es el balteo cuatro tiempos con ritmo musical. ¡Gracias! 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 Ok, de esta manera que haría ya el tutorial para el partido por el tiempo con ritmo musical a ritmo del pasado Entonces, que tengan muchos besitos Dios los bendiga y recuerden los protocolos de bioseguridad La vamos a la mano El suelto a tapo bocas y el estacionamiento social